Muy buenas Wargames, bienvenidos a otro video de ForgeAvanteV Vuestro canal sobre Wargames, miniaturas, videojuegos, modelismo, todo lo que nos dé la gana Y si os gustan los cómics tenéis mi canal, FitComics, en la descripción del video Y bueno, vamos a hacer... yo este trailer ya lo he visto, es una video-ración Que tenemos muchas ganas a For Honor, muchísimas Pero este trailer es a través del modo historia y Rorcon no lo ha visto Y bueno, digo, mira, ¿por qué no hacemos una video-ración a ver qué es lo que le parece? Y siempre nos reímos todos Pues nada, vamos a darle, ¿no? A ver, se ha hecho al principio, sí Vamos a darle aquí al play y a ver qué tal ¿Sabéis qué tipo de criatura espera a que la sacrifiquen? La oveja Vaya corazón, sí Los caballeros de la Legión de Hierro fueron antiguamente invencibles Qué bonitos los diseños Vaya Los caballeros de la Legión de Hierro Se postran ante hombres y mujeres que han abandonado el camino de sabiduría de la guerra Los samuráis del Imperio de la Manofer son guerreros disciplinados que no conocen el miedo Pero su emperador los deshonra con sus leyes y decretos en aras de la paz Aunque lo más triste tal vez sea ver como los Warborn, los vikingos, un clan otrora feroz y temible Han abandonado sus hachas para alimentar a sus familias Son cobardes Tenemos que ser valientes No podemos abrir frentes por doquier Sí, si reclutamos a nuestros enemigos para la causa Qué bueno Se sabrá a quienes son los lobos ¡Miles de vikingos muertos! Bueno, ahora podéis vengaros De verdad ¿De verdad? Para eliminar a los débiles Dice un juramento Te lucharía por la paz Y tú Se sabrá quienes son los lobos ¿Quién te crees que eres? Guerra Soy guerra Como han retorcido todas las pasiones Dios Que brutal Todos morimos Algunos viven eternamente Venga, dale pausa A ver A ver, cuéntame chaval, impresiones Este es un juego que se va ganando Cada vídeo que se ve O sea, desde que se vio hace un año y medio O dos en el E3 Reserva y dan tres personajes Hay que reservar Hay que reservar Que pasada, o sea, que pasada las pasiones Yo me imaginaba que cada uno Pero se está viendo que en esta nueva situación Las pasiones han cambiado de sus raíces Y han ido modificándose Se supone que en la historia de Forno es Por alguna razón que desconozco Han juntado en una especie de otra dimensión A estas tres facciones anacrónicas Que no Sobre todo que la japonesa no vivió en el mismo tiempo que las otras dos Eso es lo que vi en un trailer del E3 Pero este trailer Te dice que hay una especie de Un personaje femenino Que ella se autoyama Guerra Obviamente no se llama la Guerra Como le dice al otro Que dice, mira que igual Llevamos aquí No sé cuántos años o siglos O lo que sea Nos hemos Amariconado Nos hemos acostumbrado A vivir en paz Y hay que hacer una guerra Para que volvamos A entrenar Y estar fuerte Que hay muchas ovejas En el rebaño Y está muy guapa la frase Que lo dice Ahora descubriréis Quienes son los lobos O algo así Y el tema me parece muy curioso Que los templarios Son los que menean todo Y que aparentemente Del modo historia En este trailer Los vikingos Son un poco como las víctimas De que no Que los peores son los vikingos Solo que dan más vergüenza Que el clan Como en el clan Burfa O algo así Que vamos Que se han asentado Dicen Nosotros ya cultivamos Vivimos nuestra vida Completamente alejados De la raíz Los samuráis Han perdido La senda del honor Cosa que era lo fundamental Igual que los vikingos O la guerra Por lo tanto Vemos ese retorcimiento Y aparte La banda sonora El tema de la banda sonora Y las escenas De los vikingos Con los barcos Es curioso porque Él me lo dijo Hace unos meses Que decía Que el videojuego Tan colorido Que no te gustaba Pero viéndolo así No sé cómo expresarlo Porque me gusta mucho El color Yo sé que estás muy saturado No sé Eso no es realista Pero es que igual Tampoco los necesito O sea Tiene un aire como de Como de cómic Una cosa así Pero me parece bestial O sea Me parece muy muy bueno En este canal Lo vamos a jugar Hombre El juego sale En febrero Así que Hay que pillar Reserva Sí, sí Lo antes posible Antes de navidad O sea A ver cómo lo hacemos Pero a este juego Le vamos a dar muchísima caña En este canal Sobre todo El multijugador Todo el que lo ha probado Ojo De los que yo he conocido Todos los que lo han probado Dicen que es una pasada Sí Que engancha Cosa mala Y bueno Un multijugador Que no sea tanto de tiros Y tal Pues mola Mola muchísimo Sobre todo la estética Ya lo he dicho A mí que me tiene enamorado Él está enamorado De los vikings Con todos los juegos De toda la historia Pobrecito Son unos Yo no son los Yo los llevaré de nuevo Al acento de la gloria Oye Pues para estar desentrenado Están todos cuadrados No sé Oye Que el hacho para ganar Sí Será eso Hombre Yo creo que a lo mejor El personaje femenino No sé quién es A lo mejor es que Como han sido transportados Esa nueva realidad Y no pasa nada Están todos los cultivos Dicen Oye Espérate Que tenemos que prepararnos Por si nos ataca algo O sea No sé A lo mejor es algo así A mí me da la impresión Que tenemos las tres facciones Que conocemos Que son los que vamos a ver Torneo Pero hay un cuarto Que estamos viendo Todos los hilos Y eso a lo mejor Se verá más adelante Si el juego tiene éxito O sea Yo el trailer no lo he visto No, no lo han dicho Yo creo Algo lo ha tenido que traer A ese sitio Ya pues A ver Un algo A ver Algo Un dios Un mago O algo Ya comenzó Una corta facción Digo Un cuarto interés Lo que sea Pues nada chicos Dejadnos en los comentarios Lo que os dé la gana Darle me gusta Compartir este vídeo Suscribirse al canal Si no lo estáis Porque queremos Porque queremos Muchísimas cañas A este juego Y además de jugar Videojuegos Hacemos Tutores de Pintar miniaturas De Wargame O sea un poco de todo Aquí en nuestro canal ForjamanTV Hasta luego Hasta la próxima Nos vemos Wargamer Bye O sea tú siempre te vas a coger Los putos vikingos Ya te veo Wikingo y Samurai Y a lo mejor los templarios También Pero en ese orden Próximadamente Venga Hasta luego chicos Bye For Honor And more Vamos a quitar esto Ahora